Hola amigos del canal, ¿todo bien? Bueno, en este vídeo les voy a mostrar cómo hacer una canción, generar música con letra, con el ritmo que quieras en la plataforma Zuno, o sea, con una inteligencia artificial. Tienen que poner zuno.com barra create, bueno ahí está, y vienen acá, acá está la página, Zuno, o ponen Zuno en el Google directamente, entonces, en esta parte de aquí, ustedes le ponen la instrucción, yo ya estuve haciendo algunas canciones aquí, ustedes le ponen la instrucción que quieran, en el sentido, ahí ponen, haz una canción de cumbia, por ejemplo, que hable de no sé qué cosa, y esto y lo otro, que el estribillo diga esto, les voy a dar un ejemplo, no sé, haz una canción de un barquito, barquito de papel, que navega en el río de la plata, y el ritmo que sea de por decir algo bien entregado, flamenco, no sé, hice un entrevero bárbaro ahí, ¿qué puede salir de esto? Vamos a ver, le damos aquí a create, ahí, y acá está generando dos canciones, dos resultados, otra cosa que tengo que decirles, bueno, ahora ya, cuando genere lo escuchamos, va a ver que salió de eso, en la parte izquierda, en esta columna izquierda de acá, acá están los créditos, si vos le das click aquí, 30 créditos, y si ahí no, 20 créditos, le das click ahí, te dice los créditos, y acá te dice los planes, en el caso de que quieras el plan pro, 8 dólares por mes, ¿verdad? o por un año, por mes, 8 dólares al mes, por un año, bueno, tenés acá el plan premier, 24 dólares al mes, generás hasta 2.000 canciones por mes, con el plan pro son 500, pero acá el plan básico, tenés 10 canciones por día, aproximadamente, son 50 créditos, se te renuevan todos los días, bueno, vos elegís ahí, en el caso, y acá hay otra cosa, que si invitas a un amigo, ganás créditos, así que, bueno, volvemos acá donde dice create, create, y acá les voy a mostrar el resultado del barquito de papel que navegan en el río de la plata, con un ritmo flamenco, andás a ver que salió de esto, vamos a ver. Barquito de papel navega en el río, siente el viento fuerte, lo empuja el río, susurra el agua, su canción de sal, bajo el cielo claro, el barquito va, con olas pequeñas danza sin parar, brilla la luna en su navegar, las estrellas guían su rumbo fiel, la noche envuelve al barquito de papel, ay, barquito de papel, navega sin saber, donde el río llevará, tu corazón abrazar, río de la plata se vuelve un mar, el barquito sueña con encontrar, un destino. Acá tenemos el otro resultado. Bueno, me parece bastante impresionante, no sé ustedes, yo lo leo en los comentarios, y bueno, ustedes pueden poner la instrucción, yo hice una instrucción, no sé cuánta, usé 103 caracteres de 200 caracteres, o sea que pueden ser más específicos acerca de cómo quieren que sea la música y cómo quieren que sea la letra de la canción. Y bueno, si quieren que siga subiendo acerca de Zuno, me dicen ahí en los comentarios, conversamos, no sé qué les pareció, y lo último que les tengo que decir es que en estos tres puntitos de acá, le dan ahí y pueden descargar ahí el audio o el video, dice, viste que dice todo un lado acá, puede descargar solo el audio o el video, que es con la imagen esta que está acá. Bueno, por acá dejo el video, no sé si fue muy claro, es una cosa, no tiene mucha ciencia hacer esto, era para mostrarles, y bueno, lo estoy leyendo en los comentarios, que pasen lindo, y tal, si llegaste hasta acá, buenísimo, si te querés suscribir, darle like, vamos arriba, y seguimos conversando acerca de estas cosas en próximos videos. Chau, chau. Chau. Chau.